Día de un santuario. Los ingenios que tenemos para que los animales sean felices, sobre todo los que estaban heridos y están en recuperación. Ya os he contado en algún momento que Brouni fue atacada por una rapaz y hubo que coserla la espalda y el cuello. Por eso siempre tiene ahí como un remolinillo y es de las cicatrices que tiene. Pero ahora ya está libre, ya está, se acabó la enfermería, pero como hace mucho sol y esta parte está con cicatriz y no tiene plumas que la protejan, además los machos suelen montarse aquí para montarlas, pues las hacen mucho daño y ella tiene la piel muy fina porque es cicatriz. Entonces le ponemos un apósito que tiene como un pequeño pegamento especial en piel y es acolchadito, si veis está blandito para que amortigüe cualquier golpe y se la pega. Así puede tener fácil movimiento y no le van a hacer daño en su piel y tampoco tiene que estar encerrada en la enfermería si ella quiere vivir. Así que bueno, son pequeños truquitos, veis, estos son apósitos de humanos, hay distintas clases y son especiales para heridas. Aquí tienen tratamiento y aquí es acolchadito. Pues eso, por si os encontréis en una situación parecida, daros ideas. No somos veterinarios, pero llevamos muchos años y cogemos muchas ideas de los veterinarios y de la medicina humana y la extrapolamos a los animales.